Yo vivo con mi tiempo, el progreso y aprovecho los avances de la técnica. Para defenderme de las arrugas, yo elegí el último descubrimiento de L'Oreal. Activa antiarrugas de plenitud. Después de cuatro semanas de uso, las pruebas científicas lo demuestran. Activa antiarrugas reduce significativamente las arrugas y alisa la superficie de la piel. Mis arrugas se atenúan, mi piel queda más lisa, más firme, resplandece de juventud visiblemente. Activa antiarrugas plenitud de L'Oreal, retarda los efectos del envejecimiento. Activa antiarrugas de plenitud.